En mi tina hay un patito, en mi tina hay un patito Y es de Baby Lee, 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 y es de Baby Lee Y es de Baby Lee, y es de Baby Lee Mi mamá me jabona con, mi mamá me jabona con Un jabón Baby Lee, un pato Baby Lee, son de Baby Lee, son de Baby Lee Mi mamá me pone colonia, mi mamá me pone colonia Colonia Baby Lee, un jabón Baby Lee, un pato Baby Lee, son de Baby Lee Gracias por su cariño y porque en tu tina ya hay un patito